Bueno, acá estamos con nuestra señorita de arte. Sí. Bueno, hoy trabajamos sobre intervenciones artísticas. Los chicos pudieron ver distintas intervenciones artísticas que se desarrollaron en el mundo, a lo largo de la historia. Y estas intervenciones que hicimos hoy fueron inspiradas en Shashoy Kutama, que es una artista japonesa. Muy bien. Bueno, cada grupo, nos dividimos por grupo en mesa. Cada uno trabajó en su intervención, eligió qué parte del salón querían intervenir y también eligieron qué palabra querían comunicarle a sus compañeros, a las personas que interactúan acá en la institución. O sea, cada grupo eligió los colores, la palabra y el mensaje que quieren expresar. Así que ahí los dejo con los chicos. ¿Y este grupo cómo se llama? Paz. Y cuéntenme por qué eligieron la paz. Porque es la misma tranquilidad tener paz. ¿A vos te da tranquilidad tener paz, Agustina? Sí, paz. ¿Y te gusta estar en paz? Sí, pero me encanta, me gusta paz. Porque me encanta para pintar, para cortar y para pegar. Muy bien. ¿Y vos, Nico? ¿Estuviste feliz teniendo paz? Una, dos. Con un corazón. Muy bien. ¿La pasaste lindo? Sí. Me gusta trabajar, me gusta cortar las tijeras y a pegar y a toro. Chicos, muchas gracias. Es, 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 este son mis colores. ¿Eso los pintaste vos? Sí. ¿Y cuáles son tus colores? ¿Cómo se llaman? Bojo, manja. Y a los tuyos, Agustina, ¿cuáles pintaste vos? El mío. La franja. A mí, el atrás. Y ahí está. Perfecto, Nicolás. Mostrá allá cuáles hiciste vos en la puertanda. Pasá, pasá. La abrí. La abrí. Muy bien. Le vamos a dar un aplauso al Grupo Paz. Saluda al Grupo Paz. Gracias. Saluda al Grupo Paz. Bien, señor, qué importante lo que generan estas intervenciones desde el arte que permiten que cada uno podamos expresar las emociones que estamos sintiendo. Tal cual. Y en este caso las expresó nuestro alumno. Fede. Fede. Fede, Fede, voy a bien, los tres. ¿Y qué podés decir vos, Ariel, de te quiero? ¿Qué significa para vos? Fede recién dijo para él, ¿qué significa para vos? Para tener buenas intenciones y respeto a la compañera y la compañera. Muy bien, muy bien. Pepo, ¿vos querés decir algo de te quiero? Dale. Uno, dos, tres. Muy bien, bárbaro, chicos. Nosotros nos sentimos muy queridas, ¿cierto, señor? Muy queridas. Muy queridas. Muy queridas. Amistad. ¿Por qué eligieron la frase Feliz Día? Feliz Día, que hoy estén bien todos. Todos aquellos que leen eso, ¿no? Todos juntos en familia y eso. Perfecto. Y ustedes eligieron la ventana para intervenir. La ventana, sí. Para intervenir. Con círculos violeta, amarillo, de todos colores diferentes. Perfecto. Y Feliz Día es el deseo que ustedes quieren expresar, ¿no es cierto? Claro. Que hoy estén bien todos los días. Y de noche también. Puede ser el Día del Amigo, el Día de la Amistad, el Día de San Valentín, de todo un poco. Es el deseo de ustedes hacia los compañeros y las compañeras. Sí, con nuestra señorita Nati. Bueno, pues se les dijo feliz día. Que hoy es un día feliz. Muy bien, chicas. Perfecto. Bárbaro, vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Bravo! Hicimos una intervención cuya. De, 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 cuya. Yo cuya. De amor. Y todas estas cosas, pétalos son de amor. Nosotros las hicimos, las cortamos y pusimos todo. ¡Ah! ¿Y quiénes pintaron? A ver, Sergio, ¿vos pintaste? Sí. Mostrame cuál pintaste ahí. A ver. Este. Muy bien. ¿Y Natali? ¿Ese pintaste vos? ¡Ay! Ese chiel vos que hiciste. Bien. ¿Y de qué color es lo que pintaste? Ah, sí, amarillo. Fuerte decirlo. ¿Qué color es? Amarillo. Bien. Te felicito. Y Natali, ¿vos de qué color pintaste? Amarillo. ¿Y vos, Sergio, de qué color pintaste ahí? De, de. Muy bien, Sergio, te felicito. Griselda, y contanos este grupo, ¿cómo se llama? Amor. Y la intervención que ustedes hicieron, ¿cómo le pusieron? Amor. ¿Y podés mostrarnos allá? A ver. ¡Qué bueno! Me encanta esto. Me gustó porque es como si nosotros pusiéramos todo el amor, porque en el mundo no hay mucho amor. Que digamos, como Rusia y Croacia, que se están en la tierra, y yo dije, yo quiero poner amor, porque todas esas personas que están muriendo, no me gustaría más que se murieran. Que suceda eso. No. Bien. Ezequiel, ¿y a vos te parece importante el amor? Sí. ¿Y por qué? Contanos acá. Con Adri. Ay, ¿no te escuché esta sorda, la señora Adri? A ver. ¿Para ser feliz? Bien. Muchas gracias, Ezequiel. ¿Y Natali, a vos te parece importante el amor? Sí. ¿Por qué es bueno amarse? ¿A quién amas vos? ¿A quién amas vos? ¿Amas a alguien? ¿Querés a alguien? ¿A quién querés vos? Dale, no mires a la señora, vos podés contestar lo que vos quieras. ¿A quién querés? ¿A tu familia la querés? Bueno, decía acá, quiero a mi familia. ¿Te están viendo? No, mira. Muy bien, ¿le mandas un beso? Muy bien. Un aplauso. ¿Un aplauso al grupo amor? Sí, sí, también el amor. Que quiero a toda mi familia, a toda mi familia y a mi novia. Muy bien, un aplauso por este grupo. Bravo. ¿No se escuchan los aplausos? Adiós.